Un gran saludo futbolero, antes de empezar con el video te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de cómo ver los partidos y también estés siempre informado con la mejor información y los datos del fútbol internacional. También agradecería muchísimo si dejas tu like, ahora sí, comencemos. ¿Qué tal futboleros? La final de la Liga 1 nos trae un emocionante partido entre Universitario y Alianza Lima que se enfrentarán por el duelo de ida. En este video les traigo un análisis previo a este gran partido. Coméntame cuál equipo crees que puede ganar este partido, que estaré leyendo tu comentario. Los cremas llegan a este duelo después de vencer Sport Huancayo por 2 a 0 y consagrarse como campeón del clausura. Con goles de Loreja Flores y Horacio Calcaterra, Universitario llega con un muy buen ánimo tras conseguir el clausura. Ahora ellos iniciarán jugando la primera final en casa, en el Estadio Monumental, con el apoyo de más de 56.000 hinchas que esperan dar el primer golpe de la serie. Jorge Fosati confirmó el once que viene usando hace algunas fechas y donde confirmó la presencia del paraguayo Wilma Riveros, quien parecía perderse el duelo por una lesión muscular. Pero el guaraní demostró estar en óptimas condiciones. Otra de las novedades será la presencia de Alex Palera en la ofensiva. Por su lado, los blanquiazules llegan después de vencer por 1 a 0 al Deportivo Garcilaso. La visita llega con más dudas, pero con una gran certeza llamada Hernán Barcos, protagonista de los últimos partidos y uno de los futbolistas que no se lesionó en todo el año, producto de su profesionalismo y su cuidado personal, algo que adoleció al resto del equipo. En contraparte, Cristian Cueva y Cristian Benavente quedaron fuera de la convocatoria. Pese a que no consiguieron el objetivo de llevarse el tricampeonato de manera directa, han experimentado una evidente mejora con la llegada de Mauricio Larriera al banquillo. El estratega uruguayo no conoce la derrota en los once duelos que lleva con el buzo de la victoria, y ha sacado grandes resultados, sobre todo en condición de visitante. Y los horarios del partido son los siguientes. Futboleros, este partido lo podrán seguir a través de la señal de Gol Perú para todo el país. Bien cracks, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, y no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Adiós.